bienvenido a otro vídeo vamos para otro lado mira aquí está un mango pero si está otros bichos a dónde han echado los mangos allí es decirle que mateo anda como que casi ya casi cae tienes sueño tienes sueño tengo sueño tienes sueño pero como él decirle si va a hacer un comandado una cara sucia él ahí ya llorando que quiere irse con nosotros y los cuesta pero lo llevamos siempre ahí anda mateo con sueño por eso lo andamos aquí distraéndolo cuidado aquí por lo menos bien fíjense que tiene florcitas este palo pero en este mango dicen que es de azucarón pero que ácido es cuando está chiquito con cuidado Vanessa mira ella tiene florcita tiene florcita tiene florcita con cuidado con choquí yo siempre he tenido la esperanza de encontrarme un coco así bueno va pero bueno y nunca lo he encontrado yo solo hay algo pero con chiquito ya se le dije y la llina se me había afligido tener que esto que llora por su chinita ah sí desde hoy que veníamos este venían unas vacas y estábamos lavando ellas las chinitas en el río y lo agarro yo porque yo tengo un gran miedo a las vacas que se me puedan tirar y lo agarro a él y me dice mi llina me dice lo primero que me dice me dice me dice como no llene mojote te llueve veníla y yo no quiero en el ángel ¿no? maneja 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 vamos aquí pase 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 porque no vamos a ir vamos a la casita se va a Matego Matego bueno y pues aquí seguimos ahorita vamos a ver si en verdad hay de lo que buscamos aunque yo ya hice un vistazo y no sé porque ahora han puesto esto esto ¿cómo se llama? palo palo han cerqueado dijo mi han cerqueado les digo yo si han puesto estos hilos vamos a buscar coyoles amigos eso es lo que vamos a buscar coyoles coyoles de verdad yo tenía fe de venir a encontrar recuerden lo que perdimos aquí ¿qué perdimos? ah bien perdimos el cuerpo mire cuánta leña mire hija cuánta leña hay aquí un cuerpo que perdí no no vino en ese entonces no vino usted bien hay hay ya digo yo si hay verdes con cuidado Vanessa que ahí hay espinas mire no lo vayas a bajar porque no segura espinada ay pero está bien complicado muchas no Dios guarde esto está bien terrible Dios con cuidado con cuidado mira vamos a hacer un pequeño cortecito a ver si podemos apiarlo y le vamos a mostrar a ver cómo están hasta otra cómo nos salen así que sigan viendo sigan viendo ayúdate ay te va a ayudarte la André intentando apiar una maceta de coño agárralo agárralo dale dale mire aquí viene el coyol mire Mateito aquí vienen los coyoles mire pero no se mueva mire aunque sea buena vamos a bajar aquí viene con esto tiene que poner cabalos de dos en el no usted no puede agarrar lo curioso de esto me gusta a mí es que aparece la carita de coco ajá y a la aguita también cuidado no se vaya a espinar usted no lo puede bien ay estos están buenos para Matías ajá no mi amor de ahí no tiene espina solo de ahí y los otros no allá están otras más grandes André miren allá están otros verdes cuidado porque usted solo se tira allá ve la última pero no se muevan tranquilo aquí como si están en qué lado congelados 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 yo le digo congelados cuidado hija aparecen las varas bien voy a cortar lo grande ¿cuál era? la de la la de la la de la la de la ya estaba bien esa no se vaya a espinar y vaya a estar llorando las patas pues allí ajá la última es esa no cuidado no es esa la última es es la otra segura si hay cerfe no se mueva ese pejuco uy hija con cuidado porque si se va allí sí que mete el gancho mete el gancho esto no 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 ajá ay se va ya casi se está quebrando andre pero es algo fuerte hágale fuerte si quiere yo se la pego aquí andreita trate la manera de es que está un bejudo ah este te está haciendo ah aquí está ah está ese con cuidado dabi usted solo se tira este es como si ande en calle dáselo a la andrea trátenlo de agarrar más arriba 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 para que agache ajá arriba 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 eso y se me viene ay ay ayúdenme me puso me puso me puso pero es que no es la otra pues no hija es la misma es esa andrea con cuidado con cuidado ay hija andrea aquí está la soñando ve ay como le hago aquí está la soñando no se le va hijo ajá ajá así así puede irse eso buena idea buena idea se le quebró si se le quebró yo no tengo una vara aquí para ayudarte pero la puedo no la puedo bien ahí no se muevan no se muevan ay porque esto aquí es fina y no no salían bueno ay cuando no la puedo alcanzar esperame hasta aquí está bella si quiere me llena ay pobre andrea miren miren como quedó esto con una bañadita pues ya se quita ya mi amor ya ahorita solo chúpelo la carita está dulcito está ácido está ácido está ácido cuateo está ácido miren aquí están ve aquí están el sacrificio el sacrificio de la andreita no se va a espinar manecita lo bueno porque no son tan duros de que para cortarlos vamos a ir allá al río y pues allí vamos a dejar una tomita a ver si salieron bien o no que están sudando aquí yo toda llena de la misma como pulpito de ellos y pues allí vamos a dejar a ver si se lo salen bien y se lo salen mal no pero de todas maneras se comen con sal así que bendiciones para todos esperándoles haya gustado este video y pues los queremos mucho y los vemos hasta un próximo próximo chau chau